Bienvenidos, bienvenidos a Urbanos Weekend. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas, que actives las campanitas, que compartas nuestro contenido, porque seguiremos subiendo informaciones del tipo urbano. Bien, señores, el día de hoy el cherry vuelve a ser de las suyas, nueva vez. Nuestro querido colega Santiago Matías colgó en su cuenta de Instagram donde podemos ver al cherry que un estadounidense, un ciudadano estadounidense, un joven estadounidense, reconoce al cherry. Increíblemente, el cherry es un hombre internacional, ya lo reconoce. El joven le vocifera algunas cosas, como que baile o algo así, se acerca a él y el cherry le baila en un tubo. Definitivamente el cherry, señores, es una estrella. El cherry es un fenómeno, realmente. Vuelve y le baila. Y Santiago Matías le pregunta al joven si le gusta lo que ves y él le dice que le agrada, que le encanta. Ese cherry realmente trae cosas que uno, wow, uno no se imagina. En otras informaciones, también el mismo día de hoy, en la ciudad de Miami, aparentemente, el cherry estaba enfermo, señores. Aquí podemos ver donde el cherry y el equipo de Santiago Matías reciben a nuestro hermano, el alfa. El alfa, el cherry, se emociona cuando lo ve, le da un abrazo. Le da un abrazo, le dice que lo quiere mucho y que está con él. El alfa, en tono de juego, le pregunta que si él se va con él o con a los focas. A lo que el cherry le responde es que se va con él. Entonces Santiago Matías, en forma de relajo también, dice, bueno, pues lo primero que le vamos a hacer es que le vamos a quitar el reloj. Ay, 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 señores, ¿qué es lo que vamos a hacer con el cherry? Todo muy bien, todo muy chévere. Y vemos que el cherry sigue dando de qué hablar en los Estados Unidos. Esto ha sido todo hasta el momento. Suscríbete al canal, comparte nuestro contenido y comenta. Hasta la próxima.